En Perú, en el mes de julio, celebramos fiestas patrias. Eso nos recuerda que hace un año, nuestro conejito Coppix participó en un concurso. Todo empezó así. En Kazma, informaron que se realizaría un concurso de mascotas. Era la primera vez que se realizaba tal evento. Mis hermanas y yo decidimos que Coppix participara. Habían dos categorías, talento o de disfraces. Nosotros queríamos que Coppix participara en la categoría de talento, porque Coppix era un conejito inteligente y había aprendido varios obstáculos. Pero sabíamos que participarían varios perros, lo cual eso era muy peligroso para un conejito. Así que optamos con la categoría disfraces. Le tomamos su medida. Y voilà, tenemos un gran mariscal del Perú. El concurso se realizó en una tarde. Llevamos a Miel para que Coppix no se sintiera solo. Nuestro perrito Wolfie también nos siguió. Y tal como pensábamos, éramos los únicos que traíamos un conejito. A muchos les gustó. También vimos la presentación de los perros policías. Él fue sorprendente. Por favor.